Vale chicos, que retumben y empiecen a sonar los tambores, porque nos encontramos a una batalla para llegar a grandes campeones Liga 8 Liga 8 Vale chicos, andamos on fire Vamos a ver que Pedro, dice Pablo Nos tocó una partida contra nuestro amigo Yair, ya Le deseamos buena suerte Y que empiece la batalla Defendemos ahí Con torre bombardera Bien alcanza a hacer daño ese barril de Skelegotspa Aquí únicamente vamos a defender a Zira Fácil Se activa habilidad No llega porque Valky está enfrente Hombre Te estoy diciendo, hermano Pero vale Alcanza a hacer daño Vamos con combo Tiene cañón, ¿no? Únicamente Chocita de duendes Casi nada, ¿eh? Tenemos que tirar tronco ahí forzadamente Porque iban a pegar esos Esos duendes No, pa, no voy a tirar nada Sí Ok Bueno, tengo que tirarlo, pero Se lo voy a cambiar Se lo voy a cambiar un poquito nada más Ahora sí No Esto es fácil Esto es fácil de defender Bien Vamos a ver, amigo Quien tiene El verdadero Talento Para llegar a la siguiente liga Ok Empezamos a hacer daño ya Vamos nuevamente Ok No pasa nada, pa Tenemos el Tenemos el otro lado No vamos a detenernos en Protitz Para llegar a esa torre, mira Bien Bien Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a poner tu siguiente? Ok Vamos allá Creo que gastaste mucho el Xeraípa Conecta Protip Y nos llevamos la partida Muy buena partida De nuestro amigo Yair Da Crack Así se juega, pa Willy Reyes Sacando el talento Mexicano Mexicano Para poder pasar A la siguiente liga Grandes campeones Excelente trabajo, pa Vamos a reclamar nuestro premio Eh, para que la gente No diga Que tenemos pase Mira Eh Jamás he comprado un pase Puro talento puro, pa Chicos Oye Creo que esta partida Amerita Por lo menos Seguir la página Digo yo, ¿no? Oye Fue una buena partida Creo yo Eh Y bueno Pasamos a grandes campeones Casi nada Así que Ya saben Yo soy Willy Reyes Y nos vemos en un próximo video Cracks Chau Sipa 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 Sipa